¿Cómo? Wilson Plenas al Máximo, el canal número uno de la plena. Wilson Plenas al Máximo, el canal número uno de la plena. Wilson Plenas al Máximo, el canal número uno de la plena. Wilson Plenas al Máximo, el canal número uno de la plena. Wilson Plenas al Máximo, el canal número uno de la plena. Wilson Plenas al Máximo, el canal número uno de la plena. Wilson Plenas al Máximo, el canal número uno de la plena. Wilson Plenas al Máximo, el canal número uno de la plena. Wilson Plenas al Máximo, el canal número uno de la plena. Baila conmigo en la pachanga. Baila conmigo en la pachanga. Baila conmigo en la pachanga. Baila, baila, baila conmigo en la pachanga. Wilson Plenas al Máximo, el canal número uno de la plena. Baila conmigo en la pachanga. Ven ya conmigo en la pachanga. Ven ya conmigo, te pido por favor, no te niegues más. A la falta de mi amor. Juntos podremos olvidar quién fue tu amor. No sufras más y vamos a bailar los dos. Déjame llorar y alejame tus penas, ven y volte a bailar, que la vida también muera. Baila conmigo en la pachanga, baila conmigo en la pachanga. Eres tú la dueña de mi amor, solo escúchate lo pido por favor, no te niegues más mi amor, solo te ofrezco mi corazón. Venga, deja de llorar y alejame tus penas, ven y volte a bailar, que la vida también muera. Baila conmigo en la pachanga, baila conmigo en la pachanga. Baila conmigo en la pachanga, baila conmigo en la pachanga. Baila conmigo en la pachanga, baila conmigo en la pachanga. Baila conmigo en la pachanga, baila conmigo en la pachanga. Baila conmigo en la pachanga, baila conmigo en la pachanga. Baila conmigo en la pachanga, baila conmigo en la pachanga. Baila conmigo en la pachanga, baila conmigo en la pachanga. Cigarro y en mi cama Con tu foto colgada en mi mente Pensando que decir En la lluvia que golpea Ya no puedo con mis sentimientos Paso pensando en ti Tiene que hacer esta noche Antes que llegue a perderla Porque mi pobre corazón a gritos Te amo por ella Tiene que hacer esta noche En este techo de estrellas Quiero sentir su paz hunda en mi piel Cuando baile con ella Cuando baile con ella ¡Qué mala fruta! Tengo ahora Y no llega Tengo tantas cosas que decirle No las puedo callar Una mesa preparada Con dos copas y un ramo de rosas No me pueden pagar Tiene que hacer esta noche Antes que llegue a perderla Que mi pobre corazón a gritos Clama por ella ¡Clamo por ella! Que deje ser esta noche En este techo de estrellas Quiero sentir su perfume En mi piel Cuando baile con ella Cuando baile con ella Wilson Plenas al máximo El canal número uno de la plena Esta noche Oye amigo Yo te quiero dar Un consejo de verdad Si es que tú quieres a esa chica conquistar Con el corazón Deberás actuar Esta noche Llámale y dile Que siempre la amarás Y con ella por siempre Tú esta noche Mándale una rosa Dile que sea hermosa Espera a ti verás ¿Qué mala puta? 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 Esta noche Si el bello no resulta Te puede suportar Si estás enamorado ¿Qué es la noche? Búscala, insiste Vela, encontrarte Dile que lo sigues Que la quieras Con esto me despido Con la seguridad Que al haber metido Durante esta noche Cuando un hombre Ama a una mujer Todo puede suceder Quiere, quiere, quiere Cuatro, cuarentena ¡Viva! 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 No puedo estar nunca más sin tu amor Necesito tenerte hoy aquí En soledad tu recuerdo me acecha Un tormento de amor al corazón ¿Y cómo sacarte de mi vida si no estás conmigo? ¿Y cómo arrancarte de mi corazón si tú te lo llevaste contigo? Porque estoy desesperado y ya no puedo seguir encerrado En este recuerdo hoy busco otro amor para olvidar Y otro amor llenó mi vida de alegría De ilusiones, sueños y mil fantasías Eso te voy a curar Las heridas de tu amor Con ternura remendó mi corazón Y otro amor llenó mi vida de alegría De ilusiones, sueños y mil fantasías Eso te voy a curar Las heridas de tu amor Con ternura remendó mi corazón Wilson Plenas al máximo El canal número uno de la plena Porque estoy desesperado y ya no puedo seguir encerrado En este recuerdo hoy busco otro amor para olvidar Y otro amor llenó mi vida de alegría De ilusiones, sueños y mil fantasías Eso te voy a curar Las heridas de tu amor Con ternura remendó mi corazón Y otro amor Y otro amor llenó mi vida de alegría De ilusiones, sueños y mil fantasías Eso te voy a curar Las heridas de tu amor Con ternura remendó mi corazón Y otro amor No 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 ¿Qué pasa? Wilson Plenas al Máximo, el canal número uno de la plena Wilson Plenas al Máximo 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 Wilson Plenas al Máximo, el canal número uno de la plena Wilson Plenas al Máximo Wilson Plenas al Máximo Wilson Plenas al Máximo Wilson Plenas al Máximo Es verdad, es verdad, que la quiero enamorar Es verdad, que yo la conocí, hasta que yo la vi No me importó más nada, es verdad, estaba ya tan cerca Bailando frente de mí Todas las miradas que la miran a ella, tienen cara de muñeca La música que hace venear es un cuerpo, para mí es de otro planeta Y es verdad, que la quiero enamorar Y es verdad, no podía aguantar Y es verdad, la quiero enamorar Y es verdad, no podía aguantar Wilson plenas al máximo, el canal número uno de la plena Me practiqué para yo hablarle, ya no podía aguantarme, hasta que la vi Es verdad, que estaba ya tan cerca, bailando frente de mí No sé si la cerveza es la que habló por mí Pero me dijo que sí Y todos mis amigos no podían creer Cómo se fue junto a mí Y es verdad, que la quiero enamorar Y es verdad, no podía aguantar Y es verdad, la quiero enamorar Y es verdad, no podía aguantar Y es verdad, que la quiero enamorar Y es verdad, no podía aguantar Y es verdad, la quiero enamorar Y es verdad, no podía aguantar Y es verdad, que la quiero enamorar Wilson plenas al máximo, el canal número 1 de la plena. En la disco te busqué, como un loco te besé, y yo no podía creer, que esto fuera un sueño. Vamos mi gana, te quiero esta noche, moviendo la cintura, con mucha sabrosura. Vamos a ver, te quiero vergonzar, vamos a 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 vergonzar. De ti que vamos afuera, y vos no decías nada, quiero recorrer tu cuerpo, ser un barco entre tus aguas. Pasamos mi gana, te quiero esta noche, moviendo la cintura, con mucha sabrosura. Vamos a vergonzar, te quiero vergonzar, vamos a vergonzar, vamos a vergonzar, vamos a vergonzar. Vamos a vergonzar, te quiero vergonzar. Wilson plenas al máximo, el canal número 1 de la plena. Espalda por espalda, así que me gusta a mí, mueve bien tu pala, que así yo me enloquecí. Me vea, me vea, me vea, te agachan, agachate, me vea, me vea, me vea, agachan, agachate. Vamos a bailar, te quiero vermeñar Wilson Plenas al Máximo, el canal número uno de la plena Vamos a bailar, te quiero ver Salta, 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 salta Salta, 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 mueve y baila Baja, 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 baja Baja, 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 que esto arrasa Con una mano para arriba Otra se va moviendo igual Tu cuerpo se agita con la música Ven, no pares de saltar Salta, 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 salta Salta, 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 mueve y baila Baja, 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 baja Baja, 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 que esto arrasa Vamos Wilson Plenas al Máximo, el canal número uno de la plena Vamos Vamos A saltar Inmedi Geld Viendo De bege para allá Y el ritmo Deje de enseñar Es muy fácil De bailar Salta, 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 mueve y baila Baja, 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 que esto arrasa Salta, 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 baja, 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 que para junta Salta, 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 salta Salta, 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 mueve y baila Baja, 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 baja Baja, 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 que es tu arrasa ¡Vamos! ¡Vamos! Wilson Plenas al máximo, el canal número uno de la plena Tomas nada, es para que estaba ya pasada Bailando frente a mí Y es verdad que quiero enamorar Y es verdad que no pude aguantar Y es verdad que la quiero enamorar Y es verdad que no lo pude aguantar Yo tengo un cariño que me está matando Todo pasa por mi lado, quedo suspirando Parece que la vida todo ha cambiado Me estoy enamorando Wilson Plenas al máximo, el canal número uno de la plena Como un loco te besé Que yo no voy a creer Que esto te lo sé Vamos a bailar 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 Soñé En cada día Despertaré Así le hará Te cance a mí Y quise hacerte mía de una vez Así le hará La, 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 la... Cachú, cachú mí muchacha Yo te quedo de consueno Cachú, cachú mí muchacha Yo te quedo de consueno Yo no sé lo que pasó, pero de mi alma se adueñó En la tarde triste y lindosa, especial para nuestro amor No lo podía creer, ese día iba a conocer A esa chica que lloró, yo me la quiero comer Los autodidermos, no sé por el cabello, que me merece el corazón de la multa Los autodidermos, no sé por el cabello, que me merece el corazón de la multa Ponte a bailar, ponte a bailar Dame tu boca, dame tus besos Dámela toda, toda, que yo quiero besos ¿Lo qué? Oye, brother, ha llegado el ritmo que quema tu cuerpo Ponte a bailar, para escuchar Baila, baila Wilson plenas al máximo, el canal número uno de la plena Baila Dame tu boca, dame tus besos Dámela toda, toda, que yo quiero besos Dámela toda, toda, que yo quiero besos Estoy cansado de tanto esperar Y algún día te decidas y me dejes conquistar Estoy perdido, perdido sin tu amor Pero ya no pierdo el tiempo, pero ya no pierdo el tiempo Y siempre dices que no Dame tu boca, dame tus besos Dámela toda, toda, que yo quiero besos Dame tu boca, dame tus besos Dámela toda, toda, que yo quiero besos Marajuda Baila, baila Baila, baila Baila Dame tu boca, dame tus besos Dámela toda, toda, que yo quiero besos Dame tu boca, dame tus besos Dámela toda, toda, que yo quiero besos Estoy cansado de tanto esperar Y algún día te decidas y me dejes conquistar Estoy perdido, perdido sin tu amor Pero ya no pierdo el tiempo, pero ya no pierdo el tiempo Y siempre dices que no Dame tu boca, dame tus besos Dame la toda, toda, que yo quiero besos Dame tu boca, dame tus besos Dame la toda, toda, que yo quiero besos Hoy a veces les voy a contar Dame tu boca, nena, dame tu cuerpo Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame tus besos Levanta la mano y ponte a gozar Levanta la mano y ponte a gozar Mueve las caderas Mueve las caderas Levanta la mano y ponte a gozar Mueve las caderas Dame tu boca, dame tus besos Dame las caderas, caderas Que yo quiero besos Dame tu boca, dame tus besos Dame las caderas, caderas Que yo quiero besos ¡Otra verdad! ¡Otra verdad! ¡Otra verdad! ¡Otra verdad! ¡Otra verdad! Wilson Plenas al máximo El canal número uno de la plena Baila, mueve lo mamita Así que me gusta Con mucha alegría Si se la manda Baila, mueve lo mamita Así que me gusta Con mucha alegría Con fuerza ¡Otra verdad! ¡Otra verdad! Márense que le traigo el clavo Tirando bombas con las mías La jura que me está Llambo a la gana Con muchas alegrías , con mucha alegría, con mucha alegría con mucha mami un poco bajo.... Wilson plenas al máximo, el canal número uno de la plena Ay, la lucha linda, cuando me regrese a la voz Mi amor, mi corazón, se desespera Ya estamos juntos, una noche de vacío Ay, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la alegría Ay, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la alegría Ay, la lucha, 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 la